Minimo dame promoción Si te preguntan diles que aguja le son Te la daste muy muy y no es por hocicón Me ves si tus ganas de coger inicia en sesión Debí ser un poquito más mamón Cuando no me gustabas me callas mejor Te la daste muy muy y no es por hocicón Me ves si tus ganas de coger inicia en sesión